Bueno, estamos en la calle Front Street, ya acercándonos al lugar donde estaban las oficinas de José Martín. Pero nos hemos encontrado con un increíble rascacielos, que es este edificio que está aquí. Esa es la entrada y observen qué grande es y qué majestuoso es. Es un edificio que se pierde en las nubes. Una cosa inmensa, impresionante. Está roto porque le faltan las oficinas. Una cosa impresionante, de cristal. Ven cómo se refleja en los cristales los otros edificios que tiene al lado. Y esto es el barrio donde José Martín se pasaba todo el tiempo. No me has hecho mil fotos, estaba en el suelo. Vamos a intentar acercarnos al número 120 de la calle Front Street, el lugar donde Martín escribió la Edad de Oro, por ejemplo. Y por supuesto por estas calles transitó el apóstol durante mucho tiempo, buena parte de su vida, porque estuvo desde 1886 hasta 1895, nueve años de su vida, trabajando en este lugar, donde fue cónsul de tres países, de Uruguay, Argentina y de Paraguay, donde tenía sus oficinas donde recibía a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y todo eso ocurrió por aquí, en un Nueva York muy diferente a este Nueva York. Porque la verdad es que el Nueva York que conoció José Martín a este no queda nada. Ya ven que todos son edificios inmensos, altísimos. Y aquí mismo estoy frente a otro que es enorme, de grande. ¿Dónde estaban las oficinas de José Martín? Pues no lo sé, por aquí, en algún lugar. Pero muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, porque estamos muy cerquita de 120 Front. Esta es la calle Front. Y el número 120 lo único que tengo que buscarlo, pero estoy ya para ser 110. O sea que probablemente era por aquí. Lo que pasa es que ya no queda nada. Y mira, curiosamente, lo que son las cosas de la vida. Me encuentro allá en el mar, que es la zona posiblemente donde Martín Viera el mar. Me encuentro un barco antiguo, un barco de vela. Y vamos a intentar llegar hasta allí para verlo, porque estas son las coincidencias de la vida. Un barco de vela, esos son los mástiles que se ven allí. Así que probablemente pregunte, este es 180. 180 de Front, entonces ya me pasé. No sé, quiere decir que la calle donde Martín, la calle donde Martín tenía su oficina, era aquí. Tengo que averiguar qué calle es esta. Qué calle será esta, que me está cortando aquí, que no lo sé. Así que tengo que averiguar qué calle es. Voy a apagar. Ahora voy a apoyar. No sé. No sé.